ya, entonces ya está configurado, repito, almacenamiento aquí en Fedora, ¿qué cosa vamos a seleccionar? seleccionar crear unidad el esto, el archivo ISO que nos hemos descargado y aquí está, en la D, y en Fedora el archivo ISO que me he descargado es que ayer tenía clases del doctorado y como 70 gigas he estado descargando hasta las 12 de la mañana no me di tiempo ese es en el BW, Bingware ya, esa es otra máquina, ya, aceptar a ver, les voy a mostrar otra, pero esa que hasta donde yo sepa el Bingware es pagante ya, aquí está Bingware Workstation Pro la ventaja es similar es similar al esto al VirtualBox tiene sus ventajas puedes instalar aquí la gran ventaja es que aquí, por ejemplo esto lo quiero utilizar pero voy a tener que reparticionar así porque no hay eso la ventaja es que por ejemplo aquí miren, tengo esta maquinita como les digo ya soporta dos discos duros este es un disco de 500 pero miren ya me está quedando chico aquí ya solo hay 9 GB ya por eso cambié a uno de 500 pero ahora este voy a gastar otros 500 soles para porque es otro disco de M creo entonces hay que tengo que ah no tengo una partición aquí 100 100 300 aquí tengo 200 GB que no se ven ya entonces en una de esas particiones en esos 200 GB que no se ven de espacio no particionado ahí yo puedo instalar el Linux entonces yo puedo de esa partición de esa en el mismo disco duro ahora lo que estamos creando es un disco duro virtual ¿cierto? entonces pero sin embargo es un disco duro virtual pero sin embargo este no como les digo un digamos esto es una virtualización pero si lo hacemos en el mismísimo disco duro si lo hacemos en el mismísimo disco duro ¿ya? yo con el bingware puedo jalar de esa no puedo jalar de esa este de esa partición aquí me faltan archivos ¿no? del bingware ¿ya? ese es para minería de datos estamos haciendo ¿no? ya entonces esto no no lo vamos a ver eso es solamente para mostrarles que existe esa tecnología el bingware ahora ya está ya hemos configurado nuestro CD hemos configurado que nuestro CD este cargue ¿no? entonces iniciaron disco de inicio dice Fedora World Station está bien iniciar ya está listo entonces aquí lib dice la primera opción lib significa que podemos probarlo sin instalarlo ¿ya? podemos probarlo sin instalarlo es decir en el CD nada más que se ejecute después dice test dismedia en start ¿no? ya vamos el 33 ya me ya me he bajado media dice ¿no? m ¿no? instala pues ahí está ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¿missenger? no es whatsapp ¿no? ya aquí está capturar media para recuperar esta a ver capturar ahí ¿no? con tecladito nomás test dice ¿no? evaluar el ISO e instalar es el trabajo que está haciendo si es que ese estaría en un DVD pues ¿no? ustedes saben que el DVD se puede rayar etcétera por eso está evaluando ¿no? en ese caso nuestro como está en el disco duro no se va a rayar pues bueno por si acaso y se dice ¿no? este está el chequeo ¿no? está completo ¿no? 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 ya dice es extraecedora es decir vamos a desde el CD nada más o install ¿no? ahí está install 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 tu hard drive ya ahí está excelente español Perú continuar miren a ver aquí dice se seleccionó particionado automático ahora ¿cómo regreso? ¿eh? ¿qué pasó? añadir un disco dice no este se supone hecho wow espacio libre que se puede usar espacio libre no disponible ¿no? reclamar espacio vamos a pedir ¿no? ¿cuánto tenemos en la D? ¿por qué no nos quiere dar espacio? wow eso más no creo reclamar espacio se seleccionó dice disque estándares locales ya ese quiere 8 gigas ¿ya? entonces lo vamos a seleccionar no seleccionó un disco duro añadir un disco dispositivos multirad no 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 el disco ya nos vamos a nos vamos a terquear ¿ya? añadir este actualizar listo ya nos vamos a terquear apagar si pasa eso a ver vamos a ir aquí a configuración a almacenamiento ya este Fedora NI lo voy a borrar porque está dando error ¿no? aquí está en disco B ya lo voy a borrar ya ahora ¿qué voy a hacer? nuevo nuevo controlador de almacenamiento ¿no? aquí está ¿no? crear ya vamos a crear entonces es el VHD si no si no funciona con VDI con VHD siguiente dice ¿no? dice tamaño fijo a ver otra vez ¿no? otra vez aquí aquí ¿no? en este aquí luego añadir no añadir crear crear VHD ¿no? este VDI no le está no le está no le está esto ¿no? reconociendo entonces VHD reservado dinámicamente o tamaño fijo entonces reservado dinámicamente cosa que vaya creciendo ¿no es cierto? si la instalación es este 30 gigas mejor dicho ahorita va a ser 2 gigas nada más ¿no? entonces el archivo el disco duro virtual va a pesar 2 gigas ¿no? la manera que va vamos instalando más cosas este disco duro va creciendo a eso se refiere tamaño wow el máximo ya vamos a colocarlo en la D donde hemos visto disco B Fedora N1 ya está vamos a darle que dé este 20 ¿ya? 20 gigas crear ya aquí ¿no? este es calma ya aquí está ¿no? anda atache seleccionar listo y aquí está el ISO y aquí está el disco duro ya a ver otra vez iniciar ¿no? 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 capturar el puntero del mouse si se les queda el puntero hago clic adentro y comienza a dar problemas el mouse para recuperar el puntero del mouse tienen que presionar la tecla control derecha la tecla control derecha ya, instalamos el disco duro español, perú, está bien automático, dice a ver, aquí, 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 aquí ¿no? otra vez creo que está en problemas mucha tecnología para el virtual box no me deja comenzar a instalar, ¿no? ah, no, sí, miren, ¿no? ya está pues, destino, a ver, un poquito aquí, este, hay que concentrarse porque les había hablado que hay que hacer particiones ¿no es cierto? por ejemplo, a ver la partición boot, ¿no es cierto? para que estén los los archivos del sistema, no, de los archivos de arranque la, el de ayer, este, ¿no? hemos visto el miércoles, ¿no? por ejemplo ¿qué otra partición es importante de hacerla de colocarla en otra ¿qué otro directorio es necesario? con lo que ahí es indispensable colocarlo en otra partición ¿quién me puede decir? el home, ingeniero el home, ¿no es cierto? sí porque nosotros nos vamos a rayar instalando bing, ese bing todo lo demás y se llena nuestro disco duro ¿no es cierto? y no vamos a no vamos a copiar todo otro nuevo disco duro y ahí vamos a este instalar todo otra vez pues, ¿no es cierto? entonces montamos desmontamos el esto entonces aquí destino personalizada ¿verdad? a ver aquí no es eso oye, no quiero ya, personalizada está bien personalizada hecho ¿ya? ah, no se seleccionó ningún disco y personalizada ¿ya? entonces seguramente nos va nos va a mostrar aquí ¿ya? ahí está ¿ya? ya entonces aquí está ¿verdad? entonces este es un poquito más avanzado ¿no? entonces ahí ¿no? entonces por ejemplo ¿qué sucede? ¿no? otra de las ventajas por las que Linux también es más más eficiente que Windows es que por ejemplo tiene una carpeta TMP todo carpeta es el swap ¿ya? entonces lo que nosotros en Windows tenemos el temp ya ahí está ¿no? no tiene permiso para acceder a esta carpeta ¿pero qué sucede? pues miren fíjense que aquí este ¿no? aquí en temp está en este mismo directorio está todas las librerías del sistema operativo y mezclado con las librerías del sistema operativo está ¿qué cosa? los archivos temporales si yo por ejemplo aquí tengo un utilitario bueno está aquí el cleaner ¿no? entonces esa es una manera deficiente ¿no? de administrar pues el sistema operativo ¿dónde está? carga joven ya si ¿no quiere cargar? ah no está cargando ¿no? entonces vamos a ver que miren para hacer una máquina de 16 gigas de RAM tranquilamente cada vez que inicio la compu a veces tiene 2 gigas de temporal ¿no? no carga ¿ya? entonces esos archivos temporales sin embargo sin embargo en Linux tiene su propia partición miren miren aquí debe debe darme miren 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 por ejemplo más ahí está ¿dónde he hecho aquí? en más ¿ya? esta partecita es un poquito adelantada y es como deben hacerlo pues ¿no? para que se acostumbren ¿ya? aquí en más entonces por ahora en VirtualBox para que no estén valorando su disco duro entonces PAS punto de montaje bien miren bien ahí está ¿eh? ¿qué se recomienda? que esté en otras particiones por ejemplo el BOOT ya ¿cuánto debe tener? el BOOT el BOOT le vamos a poner 300 meguitas nada más ¿por qué? porque ahí deben estar ya les he dicho solamente los archivos de arranque eso es para que arranque lo más rápido posible porque cada partición tiene su propia FAT ¿entienden? en cambio en cambio ¿qué sucede en Windows? ¿no? por ejemplo la C la D la E tiene su propia FAT ¿quién me puede decir qué cosa es FAT? F-A-T ¿no? 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 se llama File Allocation Table no a tabla de asignación de archivos ¿no es cierto? entonces es como un índice en cambio miren aquí en la C hemos visto que aquí está Windows Temp entonces tienes entonces es deficiente porque cada un índice es como como ir pues a un libro ¿no? vas a ir a un libro cada partición sería un libro pues y si necesitas buscar un contenido el índice es de muy pequeñito entonces el acceso a los archivos es rápido ¿te dan cuenta? pero si tú en tu índice en tu índice en tu FAT está pues miren el Windows el Temp ¿no? todos los archivos temporales ¿no? todo ese show entonces pues lento entonces por eso se hace una partición chiquita para que la FAT ¿no? de esta partición boot también sea pequeña y encuentre rápidamente los archivos de arranque y por ende el sistema operativa pueda arrancar o rearrancar este rápidamente ¿listo? añadimos punto de montaje 300 meguitas ¿ya? ahí está listo después más ¿dónde? 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 otro el HOM ¿no? ya hemos dicho ¿no? eso está claro creo ¿no? el HOM ¿ya? entonces capacidad deseada no sé vamos a poner 5000 ¿ya? después vamos a mount ah eso no les he enseñado ¿no? mount mount ya ya está añadir punto de montaje excelente después otro punto de montaje por ejemplo aquí sería el bar los archivos bar los log ¿no? todo lo que vas a hacer auditoría LOG les comenté ¿no? que estoy haciendo un cursito de informática de ciberseguridad bueno aunque ya pues con los años también uno uno conoce pues no hacer auditoría y todo eso ¿no? entonces en ese todo lo que tú hagas por ejemplo en el ¿no? lo que habíamos visto en el aquí no aquí es distinto en el Cali es bar log mensajes ¿no? así ¿ya? 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 pero todo lo de auditoría ya lo vamos a meter a otro lado ya no vamos a poner mil ¿ya? no este sí es un poquito pesado y sobre esto incluso ¿no? se puede hacer minería de datos ¿ya? porque hay programitas este ¿no? este a ver les voy a mostrar nada más ¿no? para hacer seguridad es el por ejemplo ¿no? el firewall ¿no? pero hay programas por ejemplo aquí ¿quién está mensajero? por ejemplo el snort ¿no? este señorcito es un sistema de detección de intrusos ¿no? tiene que estar husmeando ¿no? pues tiene su nariz grande ¿no? ¿ya? con el n más no este es este ¿no? este equisito ¿no? el snort entonces con faro ya en su momento vamos a hacer este ya en su momento vamos a hacer este ¿cómo se llama? este lo que sería pues hacking ético ¿no? vamos a ver un poquito aunque eso más que todo lo han trabajado con con en el curso en el curso que he seguido más lo han trabajado con este ubuntu ¿no? ya pues si no te instalamos ¿no? este hace el tráfico de la red ¿pero qué se supone? pues ¿por qué tienes que estar haciendo minería de datos así? porque puede ser que alguien ya entró te robó tu base de datos de estudiantes tu base de datos de tarjetas de crédito ¿no? ¿dónde vas a buscar tu las actividades hechas ¿no? y eso que es un principiante porque si es un porque si es un hacker un poco más avanzado ya te borró todo el disco duro ¿no? o mínimo se ha bajado esta carpeta ¿no? se ha borrado esta carpeta o los locks si quieran ¿no? listo ¿qué más? ya swap capacidad en teoría ya entonces les hablaba de los archivos temporales miren de los archivos temporales les hablaba ya Windows Temp entonces así maneja lo que se llama paginación el sistema operativo el Windows ¿se dan cuenta? pero tenerlo en la misma partición en el mismo directorio donde están las librerías del sistema operativo etc es pues un suicidio ¿no? como les digo la FAT es pues es este ¿cómo se llama? ¿cómo le podemos llamar? ¿no? aunque creo que hay una forma de configurar y hacer que ese Temp esté en otro lado ¿ya? ahora me han hecho recordar listo pero si lo tienes así pues incluso si estás utilizando Windows Server así pucha estás matando el sistema operativo en cambio Linux ¿dónde maneja sus archivos temporales? sus archivos temporales los maneja en swap en otra partición ¿cuánto le vamos a dar? teóricamente debería ser el doble de la RAM ¿ya? 16 gigas de RAM vamos a darle 2000 más ¿no? ya está en un ratito ya después bueno tiene su BIOS 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 la SWAP ya se creó la BIOS BOOT la BIOS BOOT capacidad deseada igual este es pequeñito nomás pues ¿no? BIOS listo y el resto de carpetas BIN S BIN ¿no? que hemos visto ayer LIV OPT y todo eso van a estar dentro de ¿de qué punto de montaje? del RAIS RUT ¿no? igual ¿no? este señorcito ¿cómo se llama? lo que hemos trabajado en la anterior clase se llama R O RUT no RUT ¿no? así R O T ¿ya? ya RUT RAIS ¿no? en inglés ¿cuánto tenemos disponible? aquí dice ¿no? 10.9 ya pues añadir punto de montaje ¿ya está? ahora sí si esa es la la cuestión un poquito técnica el resto es siguiente 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 ¿no? pero esto de aquí pues si tú no sabes instalar bien un un Fedora por más que se llame Fedora no le vas a sacar pues el la máxima la máxima este el máximo rendimiento ¿no? igual ¿no? por más que sea Centro FreeBCD etcétera si tú no sabes estas cositas administración de disco duro igual te vas a complicar la vida ¿no? como les digo después este se te acaba se te acaba el espacio en el disco duro ¿qué tienes que hacer? ¿no? copiar otro disco reinstalar todo uy no es un problemón y encima si estamos hablando por ejemplo de la universidad no más ¿no? la gente no puede ingresar a sus notas no puede ingresar a su aula virtual recuperar todo el aula virtual un ya ¿no cierto? todo quieren ya bueno eso también se hace ejercicios de recuperación de disco duro ¿no? y aquí está ¿no? esto tienen que tener presente de cómo hacer las particiones eso le han mandado dos megas tomar el BIOS BOOT ¿no? allá entonces el home por ejemplo aquí está volumen ya ¿dónde está? sistema de archivos miren le han puesto ya le puso BTRFS y aquí le ha puesto BTRFS ya este está con otra aquí miren 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 incluso lo que es Windows maneja el NTFS ese es su único sistema de archivos ya una vez que creas la partición cada partición ¿cómo vamos a formatear? con un sistema de archivos miren este aquí BTRFS el home está con BTRFS el boot está con extensión 4 miren todo lo que las las extensiones de archivo que maneja que maneja este que maneja el el Linux ya extensión 2 son versiones anteriores ¿no? extensión 4 es el formato de archivo por ejemplo un USB a ver dígame un disco duro un disco duro digo un un pendrive o una memoria USB ¿con qué formatos de archivo yo lo puedo puede estar este ¿no? formateado ¿no? ¿qué tipos de archivo puede tener? ¿qué me dice? ya FAS32 es uno el otro exacto ¿no? entonces fíjense pero entonces déjense cuenta que aquí no está FAS32 ah no si está BFAT miren este BFAT es el equivalente a FAS32 lo que ha escrito su compañero ya NTFS no está aquí pero si si esto vamos a ver ahí ¿no? ya eso por ejemplo ¿no? justamente hicimos el ejercicio uno de los chicos hace 12 meses agarró y se mandó pues ¿no? instaló su su Fedora lo instaló en su mismo disco duro ¿no? entonces estaba en una partición tenía Windows en otra partición tenía su Fedora ¿no? me dice Inge ¿cómo puedo acceder a los archivos que tengo en este en el Windows ¿no? los archivos que tienes en el Windows es otra partición esa partición está con NTFS entonces hay que montarlo ¿ya? entonces se logró montar entonces por ejemplo BFAT es lo que no necesariamente ¿no? como les digo NTFS puede ser ¿ya? entonces de esa forma puedes acceder a los archivos que están en en otras particiones ¿ya? entonces el boot está miren en extensión 4 el VAR está en VTRFS no me deja cambiarlo bueno este es el Fedora 33 ¿no? esperemos que no tenga muchas variaciones partición estándar es el BIOS BIOS boot tiene su propio sistema de ficheros y el SWAP miren tiene su propio sistema de ficheros ya SWAP XFS es para archivos gráficos etc ¿se dan cuenta? entonces en cambio mientras Microsoft solo utiliza NTFS o FAT32 aquí por último tú le instalas nuevas bueno es lo que estamos viendo aquí ¿no? ¿cuántos formatos de archivo soporta Linux? puedes instalar el formato que tú quieras ¿no? entonces esa es la idea por eso dice ¿no? dispositivo dispositivo nombre reformatear ¿qué más? a ver entonces por eso lo que les decía ¿no? la clase pasada lo que utilizas principalmente es el término ¿no? montar ¿no? es decir vas a montar una partición en este caso estamos montando particiones en mejor dicho directorios estamos montando directorios en diferentes particiones listo hecho aquí arriba hecho ahora aceptar aceptar cambios paso y ahora sí empezar instalación ¿no? 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 ya a ver más o menos les explico a ver cómo es la lógica de montar ¿no? entonces eso de aquí antes ¿no? así se hace ¿no? antes por ejemplo había protera pues todo una todo una todo un ritual instalar este leer un USB ¿no? porque ahora como les digo o sea todo ¿dónde está? ah eso ¿no? ¿dónde están toditos los los archivos de configuración están en ETC los los dispositivos están en DEV ¿ya? entonces antes era todo un ritual pues este acceder a tu memoria USB ¿no? entonces ¿qué tenías que hacer? por ejemplo antes de configurar antes de configurar este antes de conectar el USB ahora te lo hace ¿no? automático ¿no? tenías que hacer tail ¿te acuerdan del comando tail? ya tail ¿qué cosa es? así como el cat ¿no? este es en minúsculas ¿no? tail es la colita del del archivo cat te muestra el contenido de un archivo ¿no? ¿se acuerdan así? ¿no? k por ejemplo muéstrame el contenido del del archivo PASBWD entonces tail si colocaría aquí tail me va a mostrar las 10 últimas líneas ¿no? la colita del archivo PASBWD entonces tail menos f es para que se actualice entonces tú dejabas ahí y no te no te regresaba al comando ¿no? ¿cómo es esto? no te regresaba al comando entonces este ¿qué sucedía? ya entonces ahí entonces ahí si colocabas el USB y te salió un mensaje ¿no? algo así ¿no? attached algo así ¿no? attached SDA ¿no? allá entonces ¿tú qué decías? que entonces que el USB lo ha conectado lo ha detectado como SDA ¿no? entonces ahí todavía pues en esa época todavía trabajábamos con 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 este IDS HDA era ¿no? HDA así ¿no? y es los attached ¿no? algo así un mensaje así ¿no? ¿no? entonces HDA no es el disco duro ID entonces los USB por ejemplo decía SDA1 SDA2 ahí te salía un mensajito ¿no? ah ya listo ¿no? entonces ¿qué tenías que hacer? ¿no? por ejemplo te ibas al te ibas al a al directorio raíz así mkdir mi USB my USB ¿no? y tenías que montarlo el dispositivo así así es mount menos T FAT32 bueno en esa época ahora sí que recuerde si ya hay NTFS ¿no? pero en esa época para ¿no? lo hacías al FAT32 así mount menos T FAT ¿qué? ¿qué cosa aquí? ¿no? lo que te ha dicho aquí ¿no? ¿quién ha detectado el dispositivo que se acaba de conectar a TACCHET con T ¿ya? ya entonces ¿qué? ¿qué? entonces DEP SDA ¿a dónde? lo voy a montar a mi directorio que acabo de crear ¿dónde está? en el directorio raíz y dice myOSB ¿está en cuenta? entonces así es ¿no? o sea todo está en una jerarquía de directorios ¿no es cierto? todos los dispositivos ¿dónde están? en DEP ¿ya? si recuerdan la anterior clase ¿no? entras tú al directorio DEP y ahí vas a ver que están toditos los dispositivos ¿listo? 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 ahora que más que más a ver sobre esto mismo entonces así es en si ese comando si mal no recuerdo si mal no recuerdo todo lo que vamos a montar desde un inicio debe estar en etc en el archivo ahí en ese archivo dice que cosa vas a configurar o que cosa vas a montar al iniciar listo entonces de alguna forma entonces está miren no, está así entonces en algún momento para nuestro home allá, entonces ya listo ahora quiero sacar mi USB claro que lo puedo hacer ¿no? tipo fuerza bruta lo saco y se acabó pero yo quiero que mi que mi sistema de archivos mi FAT tenga protección entonces lo voy a sacar desmontándolo ¿no? lo voy a hacer un mount con minúscula nomás ¿no? aquí el SDA listo entonces así se desmontaba ¿no? claro que ahora como les digo este lo detecta automáticamente te lo va te lo va a montar ahí y se acabó ¿no? pero la explicación es válida ¿por qué? porque por ejemplo ¿no? entonces en DEP tú puedes ver no quiero molestar la instalación vamos a cargar el Kali ¿ya? no ya de repente falla la instalación ¿ya? ahorita ya terminando vamos les voy a mostrar ¿ya? ¿ya? esto con cuántos núcleos está no sé ASUS llevando a cabo tareas de post instalación ¿en qué momento voy a pedir la clave de root? no sé en algún momento estará pues ¿no? ya entonces por ejemplo ¿no? si ustedes bueno se aventuran a un mount con T así un mount y un mount así entonces por ejemplo si ustedes ya les he dicho ¿no? se aventuran a a instalarlo en su disco duro ya en su disco duro real con mucho cuidado saquen copia de backup ahí tengo algunas herramientas miren este es para hacer este ¿no? del curso que están siguiendo este autopsy te permite ver todos los archivos borrados eliminados del ¿no? si cuentas por ejemplo una memoria USB ahí ¿no? como parte como prueba del de Benito ¿no? no de Benito del delito este IDA Free es para de compilar programas Java ¿ya? hay también herramientitas que estaba haciendo en ese cursito es lo bonito de la autopsy es que por ejemplo tú puedes reconstruir una tú puedes reconstruir una imagen ¿no? por ejemplo el encabezado terminó el encabezado de una de una esto de una de un JPG se ha malogrado ¿no? tú más o menos ya con la experiencia de estar husmeando dentro de archivos ya sabes que es un JPG lo puedes reconfigurar el encabezado y comienzas a recuperar fotos ya finalizar instalación yupi ¿está grabando? ¿ya está? sí sí ya está está bien ¿no? ha hecho honor a su a su i7 de octava generación con Arthur Ram etc etc ya está entonces a ver miren lo que les decía no vamos a entrar al ETC ¿con quién estoy aquí? ¿no? aquí está term ¿no? puedes escribir así term para buscar el terminal porque ya les he dicho ¿no? otro otro consejo que les di el fs tab es de los archivos ¿ya? wow libuser ¿cómo que libuser? pases ¿ah? ya entonces Juanmi ahí a la vista ¿ve? libuser entonces el 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 fedora el fedora te no te deja este el utilizar el root por defecto ¿no? es bien peligroso hay que ser un poquito celoso ¿no? porque incluso los spyware ¿no? ahí les he mandado no sé si habrán leído ¿no? pero por ejemplo ¿no? se supone que hasta nuestros teléfonos nuestros celulares ahorita nos están escuchando están procesando están procesando la información que nosotros hablamos que necesitamos de repente hasta nos están espiando si estamos si alguien está organizando ahí por ahí un atentado yo que sé ¿no? ¿ya? entonces no se utiliza root pero aquí vamos a cambiar a root de esa forma ya ahí está se recuperó está bien tiene 8 gigas ¿no? la maquinita virtual ya ese root entonces ¿cómo hago? pass wd root ¿no? ya y ahí le voy a colocar un un password ahora juega a mi root ya entonces como ya estoy en modo super usuario voy a ir al ETC no ya al ETC está bien a ver no es INITAP 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 son los modos de ejecución ahí está ¿no? INITAP ¿se nota? más grande jóvenes aquí está CAT INITAP ya si no también ya ¿dónde estoy? aquí si no ya nos vamos a ayudar con el poderoso Word con el poderoso ya he hecho así ¿no? he hecho ETC he hecho CAT INITAP ya entonces el INITAP por ejemplo blablabla 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 que dice niveles de ejecución entonces lo que les había dicho ¿no? en DNS les he dicho INITAP no INITAP no es para los montajes por defecto es EFS TAP y ahorita vemos ¿no? entonces INITAP tiene los niveles de ejecución entonces un servidor Fedora jamás o un servidor Fedora centos lo que sea jamás debe ejecutarse en modo gráfico ¿por qué? porque el modo gráfico el modo gráfico este consume pues recursos ¿listo? entonces lo que dice aquí por ejemplo graphical y multi-user entonces modo 3 entonces aquí por ejemplo ¿cuántos niveles tienes? mal no me recuerdo el nivel 0 es hold apagado el nivel 1 es texto nada más texto modo texto el nivel 2 es reservado para el sistema operativo el nivel 3 es este aquí ¿no? dice texto con red ya nuestro este nivel 4 el nivel 4 es reservado también si mal no recuerdo y el 5 es X ¿ya? X es el equivalente es decir X server y todo lo que es X server en sí es ¿qué cosa? modo gráfico entonces ahorita nuestra máquina virtual está ejecutándose en modo gráfico el nivel 5 pero ¿qué nivel es más que suficiente? el nivel 3 por eso dice ¿no? ah y tienes todavía otro ¿no? el nivel 6 el nivel 6 es reset ¿no? ya el nivel 6 es reset entonces por ejemplo si yo coloco hay un comandito aquí no sé si funcionará todavía ¿ya? vamos a hacer la prueba pero terminamos esto ¿no? entonces en este en este archivo de configuración en el init tab en el init tab yo debo configurar en qué modo debo ingresar adding configuration bla 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 system user tangent multi user tangent analysis round level 3 ah ya dice ¿no? por defecto dice ¿no? para ver en qué estás estoy en el 5 ¿no? como les acabo de explicar si no no tendría gráficos ¿no? dice ¿no? escriba usted systemctl set default doesn't exit to set to set ¿no? ahí ya ya aquí ¿no? get default dice ¿no? ese es para saber pero ese es el 5 pues ¿no? es el x server ahí dice ¿no? y a graphical target ¿no? entonces ese graphical target ¿no? entonces ¿a dónde debo mandar? ¿dónde debo mandar? en un servidor ¿no? en un servidor decente como les digo no vas a ejecutar modo gráfico entonces esa es parte de la esto pero ingeniero este me acaban de de mandar un archivo urgente en Word en bueno en OpenOffice ah entonces tú debes ¿cómo lo voy a cargar? en V pues no el V no no lo va a abrir pues ¿no? el V es un editor de texto ¿no? como han visto ayer entonces el V no lo va a abrir pero tienes que aprender a cargar pues el modo gráfico o sea todo esto de aquí por ejemplo que vemos el Windows es el escritorio entonces escritorios escritorios en escritorios en Linux por ejemplo bueno este es el escritorcito escritorios en 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 Linux por ejemplo Genome o sea lo que aquí está ¿no? ves lo que tenemos cargados en sí es el escritorio no es el modo gráfico yo puedo cargar el modo gráfico independientemente de el escritorio el administrador KDE por ejemplo ¿no? KDE ¿no? ¿ya? ahí está entonces aquí vamos a ¿no? para aplicarles ahí ¿no? X Server ya por ejemplo ¿no? aquí está ¿ve? entonces tú para poder utilizar el OpenOffice por ejemplo no necesitas cargar todo el escritorio ¿ya? ¿está en cuenta? esa es otra por ejemplo aquí citó ¿eh? ya ese es un X Term es un terminal gráfico y tú y tú puedes llamar un X Cal que es una aplicación gráfica entonces eso es parte puede ser un administrador del sistema operativo Linux no vas a estar cargando todo todo tu escritorio ¿listo? entonces ¿qué debería colocar? ¿no? dice para cambiar dice ¿no? entonces debería estar así ¿no? System CTL que es el administrador de los servicios del Fedora ¿a dónde dice? ¿dónde está? cambiar ¿no? set.default aquí ¿no? aquí lo he escrito set.default y aquí debo cambiar a multi 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 user lo hacemos ya entonces cuando reinice la máquina por ejemplo cuando reinice la máquina solo va a estar así en modo terminal ¿no? entonces puedo colocar ¿no? a ver a ver entonces para iniciar en un nivel aquí les hablaba pues de niveles 0, 1, R este texto ¿no? 4, 5 ¿no? entonces por ejemplo init para colocar un determinado nivel ¿no? init 6 por ejemplo si yo coloco init 6 debe resetear la máquina ahí está lo está reseteando ¿no? entonces ¿qué he hecho? he inicializado en el nivel reset entonces antes te permitía esto ahí start ¿no? ya estamos en lib ¿no? ya vamos a reconfigurar la máquina apagamos apagar se supone se supone que ya lo instalaron en el disco duro pues ¿no? entonces entramos al virtualbox dora n configuración almacenamiento y ahora esto de aquí lo vamos a quitar pues ¿no? ya no necesitamos instalar eliminar el disco de la unidad virtual ya está ahora que cargue solamente el disco duro ya inicia por eso 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 todo hace pues que seas ingeniero certificado en Linux Red Hat etc ¿no? o el famoso LPIC ¿no? todas se dan cuenta que hay mucho más ¿no? muchas más cositas que en el Windows y no carga corriendo dice ¿a dónde está corriendo? se está escapando ahí está a la razón salía el lift estaba una vez que reinició cargó el lift del estupe ¿no? entonces este sigue en modo gráfico porque estaba trabajando en el CD no me ya bienvenido voy a crear una cuenta y activar algunas inicial dice ¿no? servicios de ubicación ahora todo esto vamos a botar más allá ¿no? qué pacho ubicación siguiente conectar a tus cuentas en línea no nada que ver nombre completo ah ya es doble ya doble ya está ¿eh? no 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 te pide root ¿eh? no te deja trabajar con root con super usuario Robert ya siguiente contraseña a esto se los puedo colgar ¿no? empezar a usar Fedora ¿ya? ¿cuánto cuánto está? ¿cuánto está? grande disco B wow 7 gigas es mucho para la gente que tenga un poco de datos ¿no? una hora de descargar en una buena cabina ya se los voy a un drive se los voy a subir ¿ya? bienvenido 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 ya este term 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 terminal que es pues lo bonito ¿no? ya ahí está ¿no? entonces podemos hacer init init lo que sea ¿no? de acuerdo a los niveles pues ¿no? que les he dicho ¿no? entonces init 6 han visto que lo ha reseteado la máquina ¿no? pero miren que aquí estoy como Robert ya en ningún momento yo he colocado el esto ¿no? entonces otra vez para ¿no? porque eso estaba trabajando en el CD nada más su-root está pidiendo contraseña ¿en qué momento? no quiere a ver eso tenemos que porque antes ¿no? en el lib si habían visto no es u-root sí entrado pero si no aquí lo vamos a poner ¿ya? pass w-d root así solo root puede especificar un nombre de usuario sudo root ahí está sudo password root pero ahí está sí ahora ahora sí ya entonces así para poder cambiar primero hay que asignarle pues ¿no? hay que asignarle un password entonces sería sudo pass w-d root ya les he dicho el sudo es para es para llamar temporalmente a es para llamar temporalmente a este a comandos que necesitan de super usuario es el llamado pass w-d root y sigo siendo robert ¿no? sino aquí puedo ya cambiar ¿no? es un guión root password ya está ¿no? home home ¿quién soy? ¿no? root ya esto habrá que agrandarlo ¿dónde está? podría ajustar el tamaño ¿no? solo que no se ajusta el tamaño de la no se ajusta el tamaño del termo vamos a buscar x-terms no tiene termo terminal gráfico queda leaf calc leaf capitals ¿no? aquí ¿dónde está? no la grande la letra ¿no? se ve ¿no jóvenes? o están con problemas ahí está ahí está ahí ya ahí está ¿no? mejor ya entonces recapitulando un poco ¿no? para entonces para ¿no? colocar la contraseña de 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 root primero coloco sudo pas wd root ¿no? voy a pedir las contraseñas y ahora sí puedo cambiar a a root ¿no? ahora sí huami root ya está entonces estábamos jugando con el init tap ¿ya? entonces aquí está init tap ya les he dicho ¿no? niveles por defecto ya niveles por defecto el 3 cat init tap el 3 y el 5 ¿no? entonces el 5 es modo gráfico y el 3 es modo texto repito nuevamente que los servidores solamente deben ejecutarse en modo texto ¿ya? por eso tenemos nuestro super ayudante ¿no? el super editor y ¿ya? escape dos puntos cu entonces por eso siempre todavía te van a dar este examen ¿no? te van a hacer dar examen dos puntos no encuentran dos puntos ahí está ya ¿no? sobre editor ¿no? ya este ¿qué más? ya ah el otro ¿no? kdf setup nos habíamos distraído un poco del tema pero este es pues ¿no? este es el estamos hablando de montar particiones ¿no? ¿qué particiones vamos a montar al inicio? ¿qué particiones vamos a montar al inicio? está así kdfs setup ¿no? entonces ahí aquí está boot home bar todo lo que hemos hecho pues ¿no? el fog no podemos montar o desmontar ¿no? vamos a la prueba está ocupado hay que bajarlo ¿no? entonces bien ¿no? hay que bajar el proceso todavía hay unas cositas todavía ¿no? pero en sí en sí es ¿no? la lógica que podamos desmontar el directorio home ¿hasta ahí alguna pregunta jóvenes? voy a voy a pausar un ratito reanudar ¿ya? vamos a ver este ls-l ¿no? están mis dos puntos aquí ¿no? ya a ver vamos a regresar a Robert ¿ya? su Robert ¿dónde tengo mi mi carpeta se crea en Robert ahí está plantilla público documentos etc ¿no? ok pues ¿no? el comandito mail ¿no? entonces con eso se empezaba a hacer pues el mail ¿no? entre servidores ¿no? al not found dice ¿no? mail x dice ¿no? ya puse mail x tampoco hay ya hay que instalar ya bueno este entonces aquí a ver ¿dónde estoy? pbd ¿dónde estoy? estoy en la carpeta roda ¿no? entonces a ver voy a crear un archivo en blanco touch hola.txt ¿no? ls-l vaso y aquí tengo ya lo ultimito entonces esto lo voy a subir a 20 a ver su micro desactiven su micro jóvenes ¿quién está chancando? están chanbeando ya a ver a ver vamos a escribir ya el hola ¿no? entonces aquí sí a ver R a ver a ver esto vamos a tener que colocarle un guión rb doble guión rb doble guión así está ¿no? a ver otra vez rb doble guión rb doble guión r así esto hay que conocer ¿no? esto a veces se necesita este configurar este directorios así a ver a ver entonces ¿qué significa eso de aquí? son los son los permisos del archivo ya ya este este primer guión este primer guión significa ¿qué significa? que eso si es guión significa que es archivo ya si es de significa directorio ya aquí guión vamos a colocar guión significa archivo y de directorio rb doble eso se lee después de ahí se lee de tres en tres ¿ya? eso ¿qué significa? son los atributos del propietario estos de aquí rb de esto de aquí son atributos del propietario aquí la vamos a poner ¿ya? propietario ¿listo? entonces eso es atributos del propietario ya ahora los siguientes los siguientes serían serían del grupo del propietario ya los atributos del grupo del propietario entonces ahí bueno no no trabajo mucho con grupos pero dependiendo ¿no? administradores de bases de datos etcétera se pueden crear grupos ¿no? entonces entonces ahí por ejemplo esto va a ser así ¿no? entonces el root por ejemplo ¿quiénes van a ser administradores? ¿no? ya entonces ¿quiénes van a ser administradores? entonces propietario rober va a ser del grupo de administradores entonces lo voy a mandar a un ad group así como hemos hecho el ad user puedo colocar un ad group entonces en ahí este ¿no? entonces el grupo al que pertenece entonces ¿qué atributos tiene? ¿no? grupo del usuario ¿ya? esos son el grupo del usuario y el ultimito es el ultimito es resto de usuarios ¿listo? resto de usuarios entonces ¿cómo se establece esos estos 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 ¿no? estos atributos r obviamente aquí abajo espacio r obviamente significa lectura valores cuatro bueno quiero escribir escritura escritura de dobles escritura permiso de escritura cuyo valor en numerales dos y x es ejecución cuyo cuyo valor es uno ¿listo? entonces ¿qué dice? ¿no? el propietario ¿no? tiene permisos de lectura de lectura y escritura guión significa que no lo puede ejecutar ¿no? que no es un archivo ejecutable entonces los del grupo de usuarios sobre ese archivo que tienen lectura y escritura y el resto de usuarios solamente pueden leer no lo pueden cambiar no pueden escribirlo entonces esto de aquí la combinación entonces yo quiero cambiar para que este mi hola.txt ¿no? para que mi hola.txt por ejemplo también tenga el atributo de ejecución y el resto nada entonces ¿qué hacemos? para eso se utiliza el comando chmod chmod entonces chmod digamos quiero darle todos los atributos al esto al propietario y quitarle ¿no? entonces ¿cuánto sería? miren miren fíjense en el escape ya el primero así se escribe así se escribe chmod este vamos a ponerle xxx este hola.txt ¿ya? o si no vamos a colocar así usuario grupo y resto resto de usuarios entonces este primer u sería la suma de de esto de aquí ya si quiero que sea de lecturas digo cuatro tengo escritura dos y tengo ejecución uno ¿cuánto sería? total sería siete así así ya ahora el otro el grupo el grupo ¿qué sucede? ¿el grupo qué sucede? no le quiero dar nada entonces coloco cero 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 suma obviamente cero ¿no? voy a hacer así listo después el resto de usuarios el resto de usuarios digamos que lo quieran que lo quieran leer y ejecutar entonces leer sería cuatro escritura no ejecución uno entonces sería cuatro y uno cinco entonces ¿cómo sería el comando chmod? chmod sería así chmod más atracito siete cero cinco hola.txt vamos a grabar esto ya entonces probamos ¿dónde está el Fedora? aquí está hemos dicho que vamos a hacer chmod siete cero ahí chmod siete cero cinco hola.txt ls guión l ya ahí está ¿eh? el primero que tenga todo cuatro más dos más uno ya aquí está cuatro más dos más uno el grupo de usuarios nada ¿no? y el resto de usuarios lectura cuatro ejecución uno cinco ahí está ¿no? entonces a ver el siguiente ejercicio y si yo quisiera este darle todos los atributos a todos a todos al propietario del archivo al grupo de usuario y al resto de usuario ¿cómo tendría que hacer todos los atributos a todos ¿no? al propietario al grupo y al resto de usuarios ¿cómo escribiría el el este el comando el chmod ahí está chmod 777 ¿no? excelente ¿no? vamos a hacer chmod 4 más 2 más 1 7 4 más 2 7 7 a hola a hola txt ¿no? entonces todos tienen rb doble x ya solo lectura y escritura ¿no? es medio peligroso entonces ¿qué haría? 4 si solo fuente fuera lectura y escritura ¿qué haría? hay un medio satánico al salir ¿no? así ¿no? entonces de esa forma tienes que estar cambiando los atributos de los archivos entonces algunas veces te decir este no tengo acceso a la base de datos ¿no? o algo ¿no? vas buscas los archivos ya pues caballeros pues tienes que darle acceso pues no solamente puede tener lectura ¿no? y cómo estás ubícate ¿en qué grupo estás? ¿eres el comentario grupo o el resto de usuarios ¿no? a lo más radical ya ¿no? para que no moleste a CHMOT77 ¿no? lo más radical bien jóvenes ya este les voy a dejar un trabajo sobre servidores gráficos en Fedora y este yo creo que sí ¿ah? este más rato me voy a dar tiempo y esta imagen de Fedora lo voy a subir y el que pueda que lo descargue ¿listo? ¿alguna pregunta hasta ahí? naranjas ¿no? listo ahí nos quedamos ahí grabar yo te grabar lo más暇 par la